No compongo objetos, sino espacios. Mi obra es muy matemática, racionalista, totalmente preconcebida. Jaime Quesada Blanco. El arte clásico es casi como algo generado, es que son pinturitas, son figuras, son dibujitos. Yo creo que esas formas de migrante, de catalogar la creación genial de miles de años y de grandes maestros, parece una auténtica barbaridad. Porque yo, lo que más he aprendido ha sido de los clásicos. Bastante titánicas, son 18 metros y medio por 4 y medio, es un formato muy grande. Entonces, yo obviamente acepté, porque yo no he visto estas cosas, son las que me dan vidillas, las que les gusta. Estas cosas así de lanzarte a la piscina y a ver si hay agua. Esto es un proyecto para una rotonda en el puente del Burgo, en Pontevedra. Una rotonda en que si no, si no lo hago, debía de medir unos 12 metros de ancho. Y ahora es una rotonda que puede girar alrededor de la escultura, cosa que me atrajo mucho. Entonces, el proyecto ahí tuvo bastante libertad porque fue un proyecto integrado. El diseñado que fue toda la plaza, el monumento de aguas, lo que fue la estructura del vaso. Y después la escultura, querían una escultura que homenaje al Camino de Santiago. Entonces, yo lo que quise reflejar con la escultura fue la cultura gallega, la cultura de la vela, del mar. Yo soy de Orense, pero siempre me ha encantado el mar. Los Orense somos los mejores marinos de agua dulce. Utilizar el hierro corte, porque por las capacidades que tiene de absorción de agua, es una estructura que se autoporteje. Y aparte, yo creo que es un material de mucha nobleza. Es una estética que realmente es burguesa. ¿Burguesa por qué? Porque no intenta tratar o palear ningún problema social, ni tiene una denuncia, ni siquiera crea un contexto de lo que es la sociedad contemporánea. Solo se refleja lo que es la estética contemporánea. Respecto a esto, la única obra que he podido tener que ha sido realmente un poco, digamos, un poco de contenido social, o que realmente yo creí que tenía que hacerla en ese momento, ha sido la serie de los bombardeos. Una guerra retransmitida por la CNN, con misión nocturna, con luces verdes, con ramas y destellos. Entonces, claro, realmente a nadie le duele una guerra cuando no ves víctimas. Uno que ves en resplandores, en los cuyac, a mí realmente me parecía una maravilla. Era un efecto excepcional, era de una estética asombrosa. Jaime Quesada Blanco, hijo del arquitecta María Jesús Blanco y de nuestro gran pintor Jaime Quesada, vivió su infancia y también su primera juventud en un ambiente rodeado de cultura y arte, con su casa convertida en un lugar de encuentro de pintores, escultores y escritores que formaban parte del colectivo más renovador del arte gallego contemporáneo. En una familia de artistas, en ese ambiente enriquecedor, ambiente pictórico, no fue una casualidad que desde muy pronto sintiera una atracción especial hacia el dibujo y la pintura como parte de sus juegos infantiles. Finalizados los estudios medios, y a pesar de su interés en la filosofía, decidía adentrarse en el mundo artístico y comenzaba a estudiar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Aún siendo estudiante, participó en una exposición colectiva que abriría paso a la primera de sus individuales. En ella presentaba públicamente una obra en la que se percibía un eclecticismo y también se derivaba de los rasgos que directamente observaba en las incursiones abstractas de su padre, que es Adaporto. A finales de los años 90, daba muestras de su alejamiento de las primeras influencias estéticas para comenzar una etapa que parecía definitiva en su trayectoria como artista. Sus espacios compositivos mostraban una clara tendencia geometrizante, producto de la influencia de la abstracción de Pablo Palazuelo Modrián, Sempere y en parte también de su madre. Arquitecta, utilizando un crobatismo de colores planos, sin matices, pero intensos y de gran fuerza expresiva. En el primer lustro del siglo XXI, Quesada Blanco realizaba importantes exposiciones en Galicia y fuera de España y exploraba nuevas posibilidades expresivas en la escultura y en el mural, bajo sus ya característicos parámetros estéticos. Su repentino y prematuro fallecimiento cortó aquella etapa de madurez estilística y privó a Galicia de un hombre que comenzaba a hacerse un lugar importante en la historia del arte contemporáneo y cuya obra hoy está presente en las colecciones de arte de sus instituciones públicas y privadas.